Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Frontera, gente, y vamos con la segunda entrega de esta miniserie que estamos haciendo en colaboración con Riot, en la cual vamos a tratar de acercar a la comunidad las nuevas mecánicas, cartas, campeones y todo lo que está por venir con esta nueva actualización. Recordaros que el contenido mostrado en el vídeo no es su versión final, por lo que puede estar sujeta a cambios si así se requiere. Y para el día de hoy tenemos un enfrentamiento de Colossus, de Ascendidos, vamos a ir con este Renekton vs Nasus, que yo creo que es algo que apetece mucho ver, y para ello contamos con un invitado muy especial, así que vamos a ello, ¡go! Bueno gente, las partidas de hoy nuevamente, como ya os dije en el vídeo anterior, el objetivo es entretener, acercar un poquito estas nuevas mecánicas a la gente, y para ello contamos con la colaboración de Panda Sensei, ¿vale? Al cual quiero aprovechar desde aquí y mandar un saludo. Deciros también que tiene un canal de Youtube, así que si le buscáis por ahí en Youtube, Panda Sensei con Z, ¿vale? Podéis también echar un vistazo a sus vídeos, que yo creo que seguro que agradece el apoyo, ya que no somos muchos creadores de contenido de habla hispana. Y ya que estamos, gente, si alguno decide dejarle un comentario, pues mandarle un saludo de parte del canal con todo el buen rollo. Dicho esto, ¡vamos al lío! Bueno gente, en este caso vamos con el mazo de Kindred y Nasu, si os dais cuenta tenemos una curva de mana bastante bien configurada y bastante amplia, que nos vamos hasta el coste 8, 25 unidades, 15 hechizos, 6 campeones, llevamos carnicero voraz, llevamos bastantes cartas de coste medio-bajo, y luego llevamos nuestros pesos pesados para más tarde. Muchísimo mecánica de matar unidades, ¿vale? Dos carniceros voraz, quiero hacer una review más rápida, ya cuando salgan los mazos meta y esté más establecido lo que se esté jugando, ¿vale? En competitivo, pues traeremos como siempre los mazos competitivos. Pero bueno, de primero este carnicero, 3-2, coste 0, ya sabemos que nos matamos a un aliado para jugarlo, ritual de la llamada, coste 0, matamos un aliado o destruimos una de las gemas para robar un campeón, ¿vale? Bastante bien para forzar esas muertes de aliados, bestia de la maleza, que ya sabemos que se convierte en un 3-3, cada vez que ve morir a un aliado, así que muy interesante. Presa de carcelero, creamos un adepto con último aliento, que cueste 3 o menos también en la mano, por lo tanto lo podemos matar, luego jugar el otro adepto, volver a matarlo. Festina infame, que nos sirve para matar unidades enemigas, ¿vale? Rematar también unidades enemigas y crear esas arañitas que podemos matar. Icono debilitado, que es muy bueno, gente, es una carta que me ha gustado bastante de la región de Islas de las Sombras, porque es un 2x1, por coste 2 metemos un 3-1 y metemos la presa, que es un 0-1. La presa que va a ser objetivo de múltiples fuentes de muerte y destrucción, ¿no? Para poder jugar nuestras cositas. Madre de las máscaras también lo he dejado por coste 2, un 2-2 con temible, que matamos un aliado y le damos las estadísticas y palabras clave, ¿vale? Al aliado que hayamos matado, así que muy interesante, más mecánicas de muerte, 2 vestigios para los tradeos, para robar más cartitas, arenas movedizas, hemos dejado 2 copias. Está muy útil este menos 4, menos 0 al enemigo y desactivar las palabras clave, ¿no? Nos sirve para buscar el letal, para poder pegar con las unidades con temible, nos sirve para defendernos de un letal que nos vaya a hacer enemigo. Vigía maldita, ¿vale? Gente, está muy bien porque matamos aliados y luego creamos pimpollos, que si nos sale esta carta en una ronda bastante avanzada, podemos matar incluso esos pimpollos para poner en juego otros efectos beneficiosos que tenemos con ese matar, ¿no? Ritual de dominio, coste 4, he dejado una copia para matar a un aliado o destruir una de las gemas y damos menos 2-0 a todos los enemigos esta ronda, básicamente para que pasen nuestras unidades con temible. Ritual de negación, matamos a un aliado o nuevamente destruimos una de las gemas para detener todos los hechizos veloces, lentos y habilidades enemigas, gente. Lo que sería un rechazar de la región de Surima, pero con esta mecánica de matar aliados o destruir gemas. Derrumbe, que funciona realmente muy bien en este mazo, coste 5, matamos a un aliado para matar a una unidad o destruir un nito. No solo vamos a sacar el efecto beneficioso de matar a un aliado, sino que encima podemos combiarlo con Kindred y matamos otra unidad enemiga y de paso activamos su efecto, ¿no? Que sí que tenemos a Kindred en juego, la primera vez que asesinamos a una unidad cada ronda marca al enemigo más débil y al cambiar de ronda mata a las unidades marcadas. Gente, Kindred es un 4-4, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo, da buen control en la región de Islas. Además, la primera vez que asesinamos una unidad cada ronda, si ya se ha mejorado, consigue más 2-2 y sigue marcando al enemigo débil y al final de la ronda los sigue matando, ¿vale? Se convertiría en un 5-5, se pondría como 7-7, bastante más difícil de tumbar. Para que suba de nivel, te he visto asesinar a dos unidades marcadas, ¿vale? O sea, tiene que sobrevivir por lo menos dos marcas que hayamos puesto a los enemigos. Nasus, gente, que es nuestro ascendido del mazo, se puede poner gordísimo, podemos buscar el Lethal con él, tiene temible. Una vez que lo hemos conseguido mejorar, tiene temible y escudo de hechizos, lo cual nos va a dar algo más de tranquilidad. Auge de los ascendidos, para forzar esa subida de nivel a Nasus, si nos interesa que tenga el escudo de hechizos, está bastante bien, ¿no? He querido dejar esta carta porque es de las mecánicas nuevas y así vemos cómo funciona, le echamos un ojo. Demonio del Eter también me parece una unidad bestial, coste 7-1-6-4 con temible. Y al jugarlo, matamos a un aliado para matar a un enemigo, ¿vale? Buscamos ese efecto beneficioso de matarnos un aliado y activar alguna de las cosas de procs que llevamos en el mazo para quitarnos una unidad. Y nuevamente, con Kindred, si está en juego, marcaríamos otra para matar otra. Una venganza porque me he quedado en un sitio y está muy a la orden del día de este mazo, ¿no? Matar una unidad. Y por último, una procuradora del santuario por 8-1-8-5 con temible que si has asesinado a 13 o más unidades en esta partida, mata a todos los adeptos enemigos y después invoca una copia de mí, ¿vale? Sería pues como... si tenemos aquí la unidad que sería como una venganza, tenemos aquí la unidad que sería como una ruina, ¿vale? Es bastante difícil sacar el efecto, pero seguro que más adelante vamos a ver mazos en torno a esta mecánica. Así que nada, gente, contad un poquito por encima el contenido del mazo. Vamos a echar unas partidas con el objetivo de mostrar todas las mecánicas que podamos y las cartas nuevas, ¿no? Para que os vayáis familiarizando con ellas, con estos efectos y sobre todo pues que os entretengáis un rato y que os divirtáis. Así que venga, vamos a darle. ¡Go! Esto sería primera partida del día, o sea, típico primera partida del día. Mira, un René con Jarvan. ¡Ah, mira! ¡Qué coincidencia! ¡No me esperaba esto! Vale, fresquísimo esto de inicio. De inicio es peor, ¿eh? Pero bueno. Por favor, carta, vuelve en algún momento. Vuelve. Vuelve. En unas rondas. ¡Buah! ¡Venga! Tenemos mesa. Tenemos mesa. Ahora esto que te... ¡Yo! ¡Yo! ¡Qué bueno es ese bicho, eh! ¡Qué bueno es ese bicho, de verdad! ¡Está muy bien! Y puede bloquear, tío. Está muy bien. Espérate que te meto otro. Bueno, pues ya estaríamos. ¡Sí! ¡No tienes nada! ¿Qué te dices? ¡Girita! ¡Hóstica! Esto mueve, ¿eh? ¿Se dice daño? ¿Quién dijo agro-noxus? Eh... Al menos, tengo... Por favor, dame una unidad. ¡Juego! ¡Venga! ¡Una unidad! Dios, en la ronda 4. ¿No tienes nada? ¡Por la gloria del combate! ¡Hasta! ¡Y así sea! ¡Nada para meter! ¡Duro! Esto es la salvación, ya. ¡Ah! Vale, utilizas esto para... Vale, 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 vale. Para ir invocando cositas. Sí, bueno, empezamos la partida a 7 de vida. Venga. Vamos por adelante. ¡Ay, what the fuck! El otro no tiene a grumar. ¡Tío! Está complicado, ¿eh? Lo tienes difícil, la verdad. ¡Esperad la muerte! ¡No hay tiempo para formaciones! ¡Vamos! ¡Hago con pula de todo! Si es que aquí ya no puedo esperar. O sea... Si nos estampamos, nos estampamos. Están las arañas ahí, no pasa nada. El problema es que yo tengo esto ahora, tío. ¡Bua, chaval! Sí. Tengo otra carta, pero empecé a utilizar cartas nuevas. Bueno. Bueno. Vamos. Vamos a hacer nuestro juego. Lo peor de todo... Lo peor de todo es lo que viene ahora. Mira. ¡Ay, mamma mía! Me sabe mal. Vale. Eh, vale. Round 2. ¡Ojo! ¡Bueno, bueno! Al final solo viene así todo. ¡Ojo, eh! Sí. Pero que llevo a lo mejor... Ocho cartas de ronda 1, eh. Y hasta ronda 4 no he bajado. Ronda 3. ¡Joder! El disco, por las risas, ha estado bien. Está ofreciando bien el disco. Lo está... Lo está rentabilitando. Venga, vamos ahí. ¿Qué hace esto? Cuando se invoca, invoca la presa. El 0-1, chaval. Hombre, ese llega lejos, eh. Va a morir a esto, creo. Ah, mi estandarte lo tienes tú. Príncipe, ¿cómo habéis logrado escapar? ¿Por qué se llama la lapar esa, eh? No lo sé. No me lo intuyo, la verdad. Hostia. Nada mal, ¿eh? Robas dos cartas, tío. Sí, es como un vestigio que metes unidad. No te lo pueden hacer counter. Claro, porque te consume la acción, bueno. Sí, yo creo que hay bastantes cartas que van a ser muy meta, aquí. Vale. Bueno, voy a atacar así, por ahora. Sí, sí, tampoco te creas tú. No te llevas nada, ¿va a entender? No, no, no. Me han salido un 7, un 8 y luego no había más unidades. Hostia, apúntala. ¿Quieres cambiar de deck o quieres cambiar de deck? Si es que está bien hecho el deck. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. El mío está mejor. Hombre, ese va a ser fuertísimo, eh. Ok, volvemos a los orígenes. Hostia. Ok. Venga, listo. Listo también. Vamos para allá. Primera partida. Ah, vale, vale. Que me voy a llamar otra vez al lobby y digo, joder, ya, tan rápido. ¿Qué? Hostia. Venga. Venga, venga. Contra el lobby de Chile es 255. Mucho odio, eh, a René de momento. A mí me está gustando, pero claro, porque lo tengo cuando llamo. Vale. Pero entiendo el odio. Tío, de verdad, ¿qué pasa? O sea, no. ¿Mala mano o qué? Tengo que salir a la calle a piensar una mierda o algo, eh. No me digas. Pero si es que no llevo coste alto. Es que no llevo coste alto. Y robas o coste alto. La mitad de la mano siempre. Ok. Por la gloria del combate. Bueno, estamos en churra 2. Venga, vamos preparados. Vamos. Si no, ya le estoy cogiendo mucho hate a los cocodrilos en general, eh. No tengo nada en su contra, pero... Pobres cocodrilos. Creo que está bien. Intentar hacer uno de daño. Por lo menos estrenarse en el marcador. Por lo que pueda suceder. Bueno, yo, meta santo, voy bajando de reloj. Qué bien jugada, pobre. Esto es que es muy importante, tío. Eso es muy cruel. Es muy cruel. La presa... Solo siempre para eso la presa. Esperadme. Ay. Ay. Venga, vamos con calma. No sé, tío, ahora... Hostias, voy a probar. Necesito ver una cosa. Necesito ver una cosa. Vale. Ahí estás. Creo. A ver, es evidente, ¿no? No. No pilla las negativas. Hostias. Era lógico, ¿no? O sea... No, en mi cabeza no te creas, ¿eh? Que era 100%. No. Por eso, lo de Víctor, eso, que te crea una de esto y no sé qué más hace. Nunca le he atorado en debole. En ese sentido. Como he visto que de las cartas nuevas había un par de ellas que lo ponía explícito, salvo las negativas. Digo, igual ahora sí que lo diferencian. Magnífico. Adiós, ese bicho. Adiós, ese bicho. Magnífico. Porque... Cuidado. Joder, macho, qué asco, de verdad. Si ya no estás veniendo de las que ahora, cogírate cuando la gente lo juega en rankings. Menos mal que solo llevo killing champions, tío. Llevas matares, venganzas, no sé qué más. Joder. Vale, 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 no vale. No atacas. No, 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 no. Me quedo en casa. ¡Tragón! ¡Tragón! No hay tiempo para formaciones, vamos. Temible de full defensa. Vale. Sí, me parece buenísimo, el jinete gallardo es una forma de meterse el 5-5 a coste 4, tío. Es bastante fácil, yo, sí. Y te quedas así, básicamente, mirando y dices, pues bueno, pues vale. Sí, pues voy a entrar. Era un 4-4 de mierda hace un momento, bueno. Vale. Comienza una era de mortales y dioses. Está fortote, ¿eh? No ha farmeado bastantes nasus, ¿eh? Los tontos son juzgados. ¿Por qué me da tanto miedo tu mazo? O sea, es que no pegaría, te lo digo en serio. No tengo mucha cosa, la verdad, para mí no. La verdad es que se me ha quedado una mano un poquito menos. Gracias a tus venganzas, tus matar y todo eso. Me has tirado antes. Me he quedado sin unidades. Menos mal. Sí. Tapas esa carta, ¿eh? Sí. Simplemente para sacar la animación. Es que es permanente, tío. Es como una maldición menos uno menos cero. Es que está muy guapo. Me envían mis mismísimos reyes. ¡Pobre cara, te he perdido algunos trucos! Bueno, es un trae gratis para mí. Ya me... Tal y como estoy ahora, ya me beneficia. Te creas yo que puedo jugar... Nada, ¿eh? ¿Con tres cartas nada? No, no puedo jugar. Dependo de las presas. Tengo que sacar presas. Si no es una presa, es otra presa. Sus huesos adornarán el desierto. Vale. Vale. Uh, 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 uh. A ver. Sí que es cierto Que a lo mejor la gema de manaya En este punto de la partida No te duele tanto O vas a late game o no es tan importante Eso sí, la protección se queda ahí Ya, hasta bugariz Ya tengo las cartas sobre la mesa Esto es lo que hay Todos son juzgados Y cuenta el comienzo Bueno, pues yo me quedo sin mesa por ahora A ver si robo algo que me venga bien Y remonto esto A ver esa carta ¿Quieres verla? No, no, la otra La otra tiene que ser La otra es una mierda Vamos sin reservas La tiro voltearla pero de repente es indiferente Porque la vuelta de mato es igual No me ha dado ni tiempo de leerla Comienza el ataque gratis al desafiar contendiente a un... Vale, vale Está bien, ¿no? Mete la barrera de... Sí, porque este es la primera vez Por la cara Sí, cuando seccionas con un contendiente O sí, pues tía Entonces está bien para atardear gratis Ok, sí, sí Bueno, Nasus Menos mal La gente te iba a votar como peor campeón del juego Gracias Lo conseguía, lo conseguía Ostia Yo los míos, mi campeón, casi ni los he visto Lanzaba uno y insta moría Venga, estoy ready Pues seguimos en ese Nasus Renekton Enfrentamiento de titanes colosos The Brothers Ascendidos A ver quién se pone más gordete Y por qué no metemos al otro, al tercero Porque si no Están gordetes, ¿eh? Los campeones de estos Pues es como son Sí, sí, sí Pero bueno, que elevamos a tres esta No es fácil, vaya Tú ves una Elise Ves un Brown Y ves estos y dices ¿Qué juego es el otro? Vale, ya por la hora Mulligan de todo Yo voy a arriesgar Ojo Te dicen que el que no arriesga no gana También, cierto es Pero al final me como mojones Ostia, tío Llevas 20, ¿no? Discos de esos Porque 20 dispersiones más Medio mazo son discos Tanquea con la presa Seguro que es muy útil Ya me has jodido, ¿eh? Que lo sepas ¿Tienes el festín? No, no tengo mana No, no, decía para el turno anterior Ah, no, no Yo no llevo 20 festines Como tú, 20 discos No comprendes Tienes que aprender de mí De mis trucos Venga La presa Y presa del carcelero Que no es lo mismo ¿Eh? Pérez de que hacedo Cierto es Ahí bien juntito Los años te quitan La experiencia que da Creo Que quiero Pues no lo sé Sí, yo hubiera hecho algo Me va a doler Ese turno Sí, ¿eh? Tenía mis dudas Si lo ibas a poner Digo, es que tiene barrera, tío Gratis todo el rato No, es una vez en la partida, ¿eh? La barrera Es una vez solo No es una vez cada ronda No Vale, es que puedes llegar a entender Que es la primera vez Que desafío ganar barrera Esta ronda Sabes, todas las rondas Ah, espérate La primera vez que desafío Ah, pues capaz que sí Sea todas las rondas Es que es Premarro O sea, premarro Sí, sí, sí No lo sé, ¿eh? Que no lo he jugado Sí, sí, sí Muy posible, muy posible Es muy posible ¿Really? Sí Sí, sí, sí No voy a decir por qué Sí, sí ¿Te crees que me hace mucha gracia? Ah Ok Los turnos van pasando, ¿eh? Tic, tac Sí, sí, sí Es que ya me lo huelo Es que me lo huelo Mira No Hostias No Encontraremos al joven príncipe Vale El primo El primín Joder, macho ¿Qué hace esto? Mata un aliado Para robar a un campeón Amigo Bueno, sí Está bien, ¿eh? Está bien eso Está bien, está bien, sí Está bien Vamos ahora ya ¿Sabes lo mejor? Pues espero que lo mejor sea esto Porque si no Lo he molido Mierda Mierda, no había... ¿Cómo? Ah ¿Cómo? ¿Por qué ha metido marca? Porque ha asesinado tu unidad Ah, pensé que tenía que ser tus unidades Ahora acaba de ganar puntos Los que perdió los ha vuelto a recuperar La vivencia de asesinas... Vale, pensé que eran tus propias unidades No, te juro que yo también, ¿eh? O sea, este doble kill de doble lords Ha sido un Spectre Mierda Pues no puedo hacer nada Ha sido un Spectre total Esa me doplana atrás En serio, nada Tengo... Tengo 10, ¿eh? ¿No? ¿Ah, sí? Sí, tienes 10 Nada, se notaba muy calmado Estaba con mucho con el temple Está con mucho mucho más, ¿eh? No creas ¡Ojo! ¡El papi! ¡El papi! A ver, a ver, a ver Sí, yo creo que sí 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 ¡Noooo! Eso es muy cruel Pero muy cruel Si no venían padre, hijo de la mano, ya Al camping Madre mía Estoy un poco jodido Me parece bastante interesante el demonio, ¿eh? Porque es un coste 7 Pero es que una venganza también es un coste 7 No, no, ese bicho está muy bien Pero es que es temible, tío Con Islas Como una venganza, ese bicho está perfecto Y a Jonia le revientas bastante Porque Jonia se suele proteger de esas cosas con el counter Pero es que esto lo metes No, no, no Porque sí, el efecto lo puede rechazar Pero solo el de 4, el de 2 no sirve La cosa está furida No, pero hemos venido a jugar, ¿eh? Solo un poco más Tengo que buscar a Nasus No te preocupes Bueno, al menos Algo de vida te bajaré Joder No, sí Renekton daño tiene, eso seguro Es que me sabe mal A ver ¿Es qué? Esto es una venganza Esto es una venganza, ¿vale? Tírala, tírala Pero quería un duelo con Nasus Tío Ya, los dos a mi comienzo no han estado en ningún momento Y es que creo que nos han pegado ¿Qué mierda es esto? El duelo de Nasus y Renekton no Nasus y Renekton no se quieren ver las caras ¿Saben que entre los dos se puede hacer un suicidio? Que sí, que sí Que se van a ver, te lo digo yo No, no Que sí, hombre No utiliza la mano No Buah Espera, espera, espera Vamos a hacer las cosas bien Que al final ¿Vas a ir robando cartas? Yes Vale, tienes Tres de fin, ¿no? Pero ya desde robar Nasus No, tío No, tío No Has robado la querida otra vez Joder No activa el efecto, ¿no? Porque cuando Me he cargado la unidad No estaba O sea, no guarda el efecto Tiene que verlo Tiene que verlo O sea, tiene que estar presente en mesa ¿Ahora sí esto? Sí ¿Topo que sí, no? Vale Me vas a reventar en el día Me cago en la leche Sin la venganza, ¿eh? Madre mía, chaval Yo creo que le va a explotar la cabeza a la gente Quinted es buena, ¿eh? Quinted es muy buena Quinted es muy buena Grande lucha de titanes, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Habéis visto, eh Ha flipado, gente, ¿eh? Renéton vs. Nasus Ahí, igualado Se han estampilado Todas las partidas, ¿eh? Face to face Vamos No se han podido resistir Pegarse entre ellos Es que yo creo que en la primera No, en la primera, ¿no? En la primera tampoco En la primera creo que ni siquiera ha dado tiempo La primera creo que Es que ninguna unidad O sea, no es que no haya salido Nasus Es que no ha salido nadie ahí A defender el campo Bueno, gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo La verdad es que Si ha sido así No olvidéis apoyarlo Dejar vuestro like Para que aparte de que suba Lo más rápido posible La próxima entrega Pues podamos seguir teniendo la oportunidad De hacer este tipo de colaboraciones Con Riot Para traeros a vosotros El contenido en primicia No olvidéis suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Y cualquier cosa Que queráis comentar Sugerir Preguntar Como siempre Aquí abajo En la cajita de comentarios A través de mi Twitter Arroba YugoGames Con tres y O de mi Twitch Yugo Con tres y Barra Baja Por último Nuevamente mandar un saludo Y agradecerle la participación En este vídeo A Panda Sensei Un abrazo enorme Y dicho todo esto Gente Me despido también de vosotros Y hasta la próxima Adiós